Música 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 ¡Ay! Soy una víctima inocente, es lo que llamo al diálogo Estoy sufriendo por amor, estoy sufriendo por amor Estoy sufriendo por amor, estoy sufriendo por amor Yo creo que he jurado más de 100 veces y vuelvo a caer, oiga Soy, pero, no sé, soy muy fácil, creo O volumen o... Gracias Parece como que supiera mucho de mi vida privada, pero no importa Sí vanse rompiendo la cabeza Le tomamos, maestro Por la zarita, mamá Me voy a curar de nuevo entonces Voy a olvidarte Vamos y caballeros, nuestro animador de la noche La presencia de Javier Carlos Granda Un aplauso y me viene mi vida privada